¡Vamos! ¡Ya! ¡Comen feliz! ¡Saludismo! ¡Ya quedamos! ¡De música literal! Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor Que hoy es el día nuestro día Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Olí, olí, olí Dale, miénteme A la piedad Oh, I'm sorry, I'm out, oh I know it's a lie I got all my life to live And I got all my life to get out It's close to me